Actualmente estamos atravesando una epidemia de mosquitos en la cual es muy peligrosa porque nos pueden transmitir varias enfermedades y algunas son hasta mortales como el dengue, la malaria, el zika. Por ende es crucial aprender a protegernos de los mosquitos, de las moscas, de los zancudos con repelentes en lo posible que sean naturales y como les voy a enseñar en el día de hoy que los puedas hacer en tu casa. Es realmente muy fácil de hacer, muy efectivo y es una forma también muy económica de realizarlo ya que actualmente casi que no se consiguen los repelentes comerciales en casi ningún lado. Así que mi nombre es Nicolás, estás viendo Planeta Jardín y empezamos con el video. Antes de empezar con la receta de este repelente casero que es muy sencilla de hacer te recomiendo que siempre, por ejemplo, si tenés un jardín juntes todas las heces de tus animales ya que eso atrae mosquitos lo principal es no dejar ningún recipiente con agua estancada a veces no nos damos cuenta y están en el jardín así que revisarlo para que no haya ningún signo de agua estancada y por último mantener el césped corto porque los yuyos, las malezas bien altas puede también ayudar a que se reproduzcan más los mosquitos. Vamos a necesitar solamente tres elementos para crear este repelente casero natural el primero de ellos son las plantas hay muchas aromáticas que tienen la capacidad gracias a sus propiedades como el citronelol, el geraniol, el limoneno, entre otros compuestos que no le agradan para nada a los mosquitos actúa como repelente natural de ellos y estas propiedades las encontramos dentro de sus hojas y sus flores por eso hoy te voy a enseñar cómo extraerlas para convertirlas en un repelente casero algunas de las otras plantas que podés utilizar son la albahaca, el romero, el geranio, el falso trébol, la citronela también la lavanda, que es una planta bellísima que por naturaleza va a espantar muchos insectos incluidos los alacranes por ejemplo y también podés utilizar algunas hojas de árboles que son muy comunes y aromáticos por ejemplo el neem es un árbol muy conocido de la India que se compran mucho los insecticidas con este árbol también podés utilizar el eucalipto o por último el aguaribay más conocido como el árbol de la pimienta rosa también conocido como molle son excelentes opciones para crear este repelente una vez que escogimos las plantas a utilizar necesitamos algún recipiente si puede ser de vidrio o de plástico lo importante es que lo puedas mantener cerrado vamos a colocar principalmente las hojas de las plantas a utilizar yo voy a usar albahaca y también hojas de lavanda se pueden utilizar más de una planta al mismo tiempo podés combinar varias no hay una cantidad exacta a utilizar lo que sí te digo como mínimo 25 gramos de cada planta al menos que serían dos puñados lo siguiente que necesitamos es llenar el recipiente con agua si vas a utilizar un recipiente de un litro te recomiendo que llenes 9 partes es decir 900 mililitros y el resto lo completes con alcohol en un litro serán 100 mililitros de alcohol de 96 está bien porque más fuerte puede dañar la piel esto debe quedar tapado a la sombra al menos por 5 días mientras más días mejor para que empiece a cambiar de color y se extraigan las propiedades en este recipiente de aquí tengo hace 3 días romero y salvia que es salvia rosmarinus es el romero científicamente y vemos como lentamente está cambiando de color el agua si no tenés un frasco y tenés un bidón de agua por ejemplo de 5 litros vamos a tener que usar más cantidad de hojas por ende en este caso voy a utilizar las hojas de la guaribay que al frotarlas desprenden un aroma muy fuerte y desagradable para los mosquitos vamos a colocar en un bidón de 5 litros la mayor cantidad de hojas del árbol que utilices como mencioné puede ser de eucalipto también o también los famosos clavos de olor son muchos los árboles que funcionan es todo lo mismo en 5 litros vamos a aplicar 500 mililitros de alcohol esto lo vamos a mantener a la sombra también tapado y lo podés agitar de vez en cuando para que se acelere el proceso de la extracción de las propiedades repelentes pasados los días observamos como cambia de color increíblemente si no le pusimos nada más que esos ingredientes alcohol, agua y las hojas y se extrayeron las propiedades gracias al alcohol el siguiente paso será colar el resultado si yo lo voy a hacer en una pequeña taza ya que voy a utilizar un atomizador o rociador pequeño en este caso lo voy a pasar a este pequeño atomizador o rociador que era de un cosmético pero antes te puedo dar una opción que es excelente y va a ser mucho más efectivo todavía para que el alcohol se conduzca mejor y quede con una fragancia mucho más deliciosa podés agregar un aceite de coco o de almendras por ejemplo que son muy efectivos vas a utilizar 10 mililitros nada más el aceite de almendras le otorga un aroma delicioso y hace que se conduzca mejor el alcohol y que dure más tiempo en la piel por ende lo recomiendo agregarlo como una opción extra también si lo vas a aplicar que sea siempre cuando baje el sol no te expongas al sol fuerte porque el alcohol puede producir algunas irritaciones si te expones al sol aquí tengo hojas de aguaribay que lo apliqué el día de hoy para el ejemplo del video y aquí tengo uno que ya tiene 30 días de maceración fíjense es increíble las hojas se encuentran en el fondo ya se han roto y extraído las propiedades amantes de la naturaleza ha sido realmente un placer pasar este tiempo junto a ustedes de otorgarles este pequeño conocimiento para que se puedan proteger de una manera natural a bajo costo y sobre todo muy efectiva te va a servir tanto para prevenir como para no contagiar a otras personas ya que si tienes dengue por ejemplo y te haces este protector los mosquitos no van a poder picarte y por ende transmitírselo hacia otras personas así que es hora de cuidarnos entre todos abrazando a la naturaleza nuevamente vamos a estar siempre sanos ya que ella está para ayudarnos te envío un fuerte 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 abrazo verde y dejame en los comentarios si te gustó esta receta adiós